Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártelo de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un besatino Yo quisiera no morirme sin tener Algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un besatino Yo quisiera no morirme sin tener Algo contigo Pasar por tu casa Pasar por tu casa Pasar por tu casa Gracias.